La Fiscalía se abstiene de acusar al exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, por el presunto delito de peculado en la adquisición de 69.960 GPS. Jacqueline Rodas nos cuenta que en la diligencia también fueron favorecidos otros procesados. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes. La Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de Ricardo Antón, exdirector de la Comisión Nacional de Tránsito, liberándolo del cargo de peculado por la compra de alrededor de 70.000 GPS que iban a ser instalados en los buses de transporte público. Recordemos que hace un año la Contraloría denunció irregularidades en esta compra. El informe indicaba que la empresa escogida no fue la que presentó la mejor oferta y que los equipos entregados no fueron los inicialmente contratados. Sin embargo, hoy la Fiscalía estableció que no hubo perjuicio al Estado y que si bien los GPS entregados son diferentes, también son de mejor calidad. Ricardo Antón aún deberá responder por un segundo informe de Contraloría que establece presunción de responsabilidad penal por sobreprecio en la entrega de chalecos para motociclistas. Es la información desde los juzgados de garantías penales en Quito. Regresamos a Estudios. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.